Buenas huertas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a montar esta compostera que me regalaron nuestros amigos de José Locke. Me cuesta pronunciarlo, ya sabéis que yo con estas cosas soy muy malo. Deciros que igualmente yo me la quería comprar porque me parecía una muy muy buena idea para tenerla, no en huerto porque es bastante pequeñita, sino para huertos urbanos y para casas. Y me parecía algo interesante para la gente que dice no quiero hacer compost porque huele mal. Esta promete que no huele mal y lo vamos a poner a prueba. Y bueno, sin más, ¡vamos a ello! La caja está así, en perfectas condiciones, es único que le cayó un tormentón. Si sois de la zona sabréis que hace poco han caído unas tormentas terribles en toda España y pues le cayó encima y obviamente la caja está como está. Pero lo de hecho está perfecto. Vamos a abrirlo. Y en principio, según lo que me dijo una buena amiga, Sole, los que me sigáis en Instagram, la conocéis seguro, es muy fácil de montar. Vamos a sacar las piezas. Y aquí lo tenemos todo. Una de las cosas más curiosas que tiene esta compostera es esto. Esto es un recibidor de lexiliados, tiene un tapón aquí para ponérselo y esto va conectado aquí. ¿Qué función tiene esto? ¿Y por qué digo que es curiosa? Porque conectáis la manguera aquí, hace un vacío con los lexiliados o con lo que vosotros queráis ponerle. Esto, por ejemplo, sirve para repartir harina de sangre o harina de huesos de cultivos. Ya sabéis que son colaboradores del canal, tenéis mi código de descuento aquí en la descripción. Se puede poner cualquier producto aquí dentro y entonces digamos que el agua entra, hace un circuito y lo saca por aquí para regar las plantas con ese producto. O lexiliados o en el caso de querer aprovechar de otra manera, también se puede aprovechar con las harinas. Lo cual me parece muy interesante, de lo más interesante que tiene este producto. Lo primero de todo que vamos a hacer es montar el bombín este, que es donde va a venir el compost. Y la forma es, por lo que he visto, ultra, super, mega fácil. Hacemos coincidir los agujeros. Es una cuestión un poco de maña y yo ya sabéis que soy poco mañoso. Y en principio ya estaría más o menos colocado. Y ahora poco a poco es ir pues atornillando los tornillitos del bombín. ¿Qué tornillos son? Tenemos dos tipos de tornillo. El tornillo grande, que va con una hembra, y el chiquitito, ahora vamos a usar el grande. Como podéis ver, esto ya tiene la forma para colocar la hembra y por debajo tenemos el tornillo. Hago así, para apretar un poquito y que no se salte la hembra. Y atornillamos el primero. Bueno, ahí ya tenésemos el primero atornillado. Va a ser un montaje mucho más fácil porque ya no se nos va a mover tanto. Y pasaremos a encajarlo bien todo. Vamos directamente al lado opuesto y pondremos la otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Si os está gustando lo que estáis viendo, ya sabéis, darle like, suscribiros... Es una cosa que me ayuda muchísimo. Y si llegáis a compartirlo en vuestras redes, me encantaría. ¡Merci! Lo siguiente que hacer es poner estos pequeños tapones, que son los tapones que permiten la oxigenación dentro. Simplemente pan a presión, haces clic, clic y ya está. Si lo pones así, oxigena. Si lo pones así, no oxigena. Y en el otro lado, vamos a hacer lo mismo. Y en principio, la parte del bombín ya estaría. Ya tenemos toda la parte del bombín montada. Ahora tocaría hacer la estructura que lo sostenga. Hay dos piezas como esta. Lo primero que haremos es ponerle los tubitos de metal aquí, que es donde la placa se va a apoyar y va a mantener los dos trozos juntos. ¿Os acordáis de los tornillitos pequeños? Pues toca usarlos. ¿Cómo? Sirven como bloqueo para ruedecitas de metal estas. Las ruedecitas se colocan aquí. Atornillamos. Y así aseguramos las ruedecitas. No se las van a clavar, simplemente se van a colocar de tal forma que le van a hacer como presión, como de tope, para que no se escape. Aseguraros de que la varilla está al final del todo. Antes de asellarlo, apretamos y ya está. ¿Veis? No se sueltan. Cambio estas, que no están aseguradas. Se sueltan. Ahora, lo que vamos a hacer es juntar esta, que ya está bien sujeta, con esta. Que simplemente es encajarlo, no tiene ningún tipo de secreto. Como podéis ver, es bastante fácil de montar. Y una vez está encajado, damos la vuelta y volvemos a poner tornillos. La siguiente parte que tenemos que poner es esto, que son las ruedecitas para que la compostera ruede, que es una de las gracias que tiene esta compostera. ¿Y cómo se hace? Mirad, súper, ultra difícil. Ya está. Entonces, si es lo que vamos a hacer, no tengo tiempo para que, ya está. Ahora, lo que vamos a hacer, pues, si acabo de hacer, ya está. Y ahora, pues, ya está. ahora vamos a montar eso tan chulo que os he dicho de los lexiliados que de hecho lo vamos a poner a prueba ahora mismo en breves ya veréis como la idea sería muy sencilla tiene un tapón que este se lo ponemos luego luego si os fijáis aquí dentro hay como una especie de agujerito que esto es lo que va a hacer el vacío con este tubito de aquí que por si acaso han caído pequeñas motas de cosas para que no se sature la manguera tiene este filtro y una vez está bien colocado simplemente vamos esto dentro vamos estamos bien y como podéis ver aquí tiene la potencia para absorber el producto de aquí dentro que es mix que es como conocer de los dos sitios y luego está la opción solamente h2o solamente agua y ahora sí que la tenemos montada como podéis ver rota encima de esto y esto para qué sirve pues para oxigenar y mover el compost de ahí que sea tan práctica en teoría dice que duplica la velocidad a la hora de hacer compost yo no lo tengo seguro del todo eso pero habrá que ponerlo a prueba pues como podéis ver no ocupa mucho espacio es bastante chiquitita en teoría promete no generar olores al que también os digo si hacéis compost el compost no huele mal al contrario huele sabes a la tierra de bosque cuando remueves las hojas que viene sobre la tierra de bosque teóricamente el compost huele así pero claro si lo haces bien si no te va a oler mal y en el siguiente vídeo que voy a hacer os voy a explicar cómo empezar una compostera cómo hacerlo correctamente concretamente vamos a hacer esta también vamos a hacer pilas de compost y vamos a hacer compost en esos sacos que hay justamente allí esos sacos de ahí son los que vamos a usar también para hacer compost y trataremos el tema del compostaje del vermicompost también tenemos el tema de el bocashi y un poco todo el mundo del vermicompost al final es tratar todos los desechos que generamos tanto en el huerto como en la cocina para poder aprovecharlos en el huerto o en nuestras plantas y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dejarme en los comentarios la palabra compost así sabré que lo habéis visto y nada nos vemos en la próxima